¿Cómo me apena el verte llorar? Toma mi mano, sientela. Yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es ridumpible, no llores más, aquí estoy. Dentro de mí estarás siempre. No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder. Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo. En mi corazón tú vivirás. Desde hoy será, y para siempre, amor. No escuches ya más, que pueden saber. Si nos queremos mañana y hoy, entenderán. Lo sé. Tal vez el destino te hará pensar, más la soledad tendrás que aguantar, entenderán. Lo sé. Lo sé. Lo haremos muy juntos, pues. En mi corazón, créeme que tú vivirás. Estarás dentro de mí, hoy y por siempre, amor. Tú en mi corazón, sí, en mi corazón. No importa qué mirar, no sufras más. Dentro de mí estarás. Dentro de mí estarás, estarás siempre. 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 Aquí siempre. Para ti estaré siempre. Siempre y por siempre. Solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado. Solo mira a tu lado. Yo estaré siempre. Entre tú y yo hay algo más Que la ilusión de un paraíso azul Beso con beso, fuego con fuego A mis deseos los enciendes tú Niña y mujer, lluvia de sol Solo por ti cambié mi soledad Mis pensamientos fueran contigo Te has convertido en mi necesidad Solo tú, nadie más Tiene la llave de mi corazón Nunca te vayas, nunca me dejes Todos mis sueños bailan con tu amor Vivirás siempre en mí Desde la tarde cuando te encontré Cada minuto, mientras exista Por siempre te ama Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando hay un vacío Te abrazaré, te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras que estés junto a mí Si siente un frío tu corazón Se fatigó, se fatigó tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para nadie Solo para nadie Solo para nadie Solo para nadie Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin, vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti, y otra vez pierdo la cama Pero me acuerdo de ti, y se me descarra el alma Pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti, y mi mundo se hace triza Aunque sé que esto no es fácil de entender Me parece una locura Aunque sé que es muy difícil de creer El amor de mi vida eres tú Solo a tu lado quiero vivir A tu lado quiero vivir Si mi cielo se vuelve a ti Dime qué hacer si no estás aquí Solo a tu lado quiero vivir Tu silencio es un rumor Que me tiene de dolor Ay, de dolor Ni en algún rincón de mi corazón Amor, siempre tú quedarás A veces no entiendo No sé lo que siento Quisiera saber que hice más Y nunca te pude decir Me acuerdo porque estés aquí Ser fuerte es mi decisión No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me falta el sueño No quiero andar así Latiendo un corazón De amor sin dueño Si tú no estás aquí No sé Que te hablo salvo amándote Si tú no estás aquí Y sabrás Que Dios no va a entender Por qué te voy Te derramaré mis sueños Si algún día no te tengo Lo más grande se hará Lo más pequeño Pasearé en un cielo Sin estrellas esta vez Tratando de entender Quién hizo Un infierno, el paraíso No te vayas nunca No, ¿y por qué no? No puedo estar sin ti Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Me quema el aire Si tú no estás aquí Sabrás Que Dios no va a entender Por qué te va Te salvé cuando te encontré Es algo increíble Ya no viven de ayer Hoy tengo amor Si Estoy bien a tu lado Tu amor Es mío En ti debí mi amor Y todo lo que soy Te entregaste a mí Sin condición Te enví mi corazón Sin salva Llegaste a ti Te dio Y yo En ti Deje mi amor Mi cara Hermosa Fiel Que fueras tú Cuando entraste en mi vida Otro camión Te enví mi corazón Te enví mi amor Hoy tu nombre Me gozó Y por fin Estás En mi interior Y por fin Deje mi amor Y por fin Y por fin Deje mi corazón Te entregaste a mí Sin condición Y por fin Deje mi corazón Y por fin Y por fin Deje mi amor Hoy Un hombre Nuevo Soy Deje mi corazón Sin saber Deje mi corazón Y por fin Deje mi amor Y por fin Y por fin Deje mi amor Deje mi amor Antes de tres lunas Volveré a por fin Antes que me eches de menos Dejaste vías muertas Unidas al pasar Nunca te he esperado Nunca te he esperado Tanto A un minuto de ti Voy detrás de ti A un minuto de ti Te seguiré El viento se ha calzado Sus guantes de pie Se entretene con mi pelo Bebo el agua que viene Conmigo estoy Estancado en tu reflejo Solamente te he esperado Solamente te he esperado Got a gota Got a gota Solamente te he esperado Veneno en tu El viento se ha calzado La fr Até tu ¡Gracias!